Tutorial vestidito para las muñecas Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Tiziana y hoy voy a mostrarles cómo hacer un vestidito para las muñecas. Los materiales que vamos a usar es hilo, aguja, tijera y tela. Lo primero que vamos a hacer es el molde. Vamos a necesitar una hoja. La doblamos por la mitad. Ponemos la muñeca en el doblez de la hoja, así podemos hacer el molde. Ahora vamos a hacer las líneas. Vamos a empezar por el hombro. Después, por abajo. Y le vamos a dar el largo que nosotros queramos. Ahora vamos a marcar lo que sería el cuello y las axilas. Ahora lo cortaremos por las líneas marcadas. Una vez ya recortado, lo ponemos sobre la tela y lo marcamos. Listo. Ahora lo corremos y hacemos marcas para que después podamos coser y que no nos deje el vestidito todo muy ajustado. Ahora lo vamos a recortar por las líneas. Para empezar a coser, vamos a necesitar enhebrar las agujas. Cortamos un buen tramo de hilo. Vamos uniendo las dos telas por los bordes. Cuando llevamos acá arriba, vamos a dejar de coser así. Dejarle un poco de espacio para que pueda pasar el brazo. Vamos a hacer un nudo final. Ahora cortamos el sobrante. Volvemos a preparar la aguja. Vamos a coser acá arriba, donde sería el hombro. Y ahora cosemos todo este costado. Una vez que ya terminamos de coser, nos damos vuelta. y se lo probamos a la muñeca. Listo. Espero que les haya servido para que después lo puedan hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!